Bien sabías que tarde o temprano yo iba a dejarte No me digas ahora que no te advertí hasta cansarme Me cansé de amanecer soportando ser mujer A medias me mataste la ilusión de veras Siempre estuve dispuesta a ceder cuando tú lo quisiste Me sentaba a tus pies esperando tu antojo y servirte Siempre bajo tu control eras dueño y gran señor de todo Fue mi juego y lo perdí mi mundo Hoy te dejo en tu reino señor con tu amor de mentiras Ahora puedo cantar y reír sin que tú lo decidas Y sé bien que al librarme de ti he salvado mi vida Para mí brilló de nuevo el sol, me siento como nueva Mientras tú me suplicas amor y te mueres de pena Yo te pago dolor por dolor con tu propia moneda Siempre estuve dispuesta a ceder cuando tú lo quisiste Me sentaba a tus pies esperando tu antojo y servirte Siempre bajo tu control eras dueño y gran señor de todo Fue mi juego y lo perdí mi mundo Hoy te dejo en tu reino señor con tu amor de mentiras Ahora puedo cantar y reír sin que tú lo decidas Y sé bien que al librarme de ti he salvado mi vida Para mí brilló de nuevo el sol, me siento como nueva Mientras tú me suplicas amor y te mueres de pena Yo te pago dolor por dolor con tu propia moneda Hoy te dejo en tu reino señor con tu amor de mentiras Ahora puedo cantar y reír sin que tú lo decidas Gracias por ver el video